Yo, D.L. Blaske, Londevit, J.C., el artillero pesado pa' ahora es nuevo, let's go. Dame un chance pa' explicarte que te entiendo, yo también estuve preso. Dame un chance pa' explicarte que no es cierto, pa' si no fue hecho el infierno. Barón, disculpe, no quiero molestarte, por favor, dejemos orientarte. Cristo vuelve, quiere rescatarle, ahora es nuevo transformarte. Yo perdí mi tiempo habiendo talento de sobra, siendo la primicia me traté como escoria. El chance, hermano, llegó mi rey, pa' demostrar el que pichó lo que me dio mi rey. Mundo nada, tengo que envidiarte, no puedo negarte, vengo de arrasar y envenenarme. Morderle la mano a mi viejita, quemarte a ver la pipa, huelerme la droguita. Y cuando estuvo a punto del cable flotarme y puyarme, y el chúa logró alcanzarme. De la mano gancho, arrancarme, salvarme, perdonarme y restaurarme. Dame un chance para explicarte que te entiendo, yo también estuve preso. Dame un chance para explicarte que no es cierto, pa' si no fue hecho el infierno. Barón, disculpe, no quiero molestarte, por favor, dejemos orientarte. Cristo vuelve, quiere rescatarle, ahora es nuevo transformarte. Dame un chance para explicarte que te entiendo, pa' ser descalzo el desierto. Siendo vituperado, criticado, menospreciado. De codo dado, mucho he pasado y mi caminado no lo han parado. Todo el que ha tratado, las cuatro gomas se le han explotado. Por quererme atropellar, ha terminado, estrellado y atollado. Aunque mucho he sufrido y me he metido en veinte líos. Hermano mío, el león de Judá siempre me ha defendido. Y al enemigo mío, dale un chance, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Guatemala. Que la cosa está bien mala, Perú, México, cuidado, con chamuco, truco, truco. Deja los altares, rompe los pales, bota los collares, suelta los metales. Mujeres no maten, niños no maltraten, la palabra agarre, predique en la calle, un azar que vale. Te vamos, Latinoamérica, pa' Cristo, voy a reclamarte, pa' rescatarte, yo. Dame un chance pa' explicarte que te entiendo, yo también estuve preso. Dame un chance pa' explicarte que no es cierto, pa' ti no fue hecho el infierno. Barón, disculpe, no quiero molestarte, por favor, déjeme orientarle. Cristo vuelve, quiere rescatarle, a otros nuevos transformarse. Llena tu vacía del aceite fresco, pa' la copa, directamente del cielo. El alquiler pesado, JT, para hombres nuevos. Deja el becón en el fonsquad y el plástico. ¡Bum!